Otra medida es el porcentaje en volumen El porcentaje en volumen se suele usar cuando mezclas dos volúmen Entonces, el porcentaje en volumen es Volumen de soluto partido volumen de disolución por 100 La disolución es el soluto más el disolvente Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo tengo, por ejemplo, mezclo Yo qué sé 50 mililitros de ron con 200 mililitros de cola ¿Cuál es el porcentaje en volumen? Pues sería 50 partido de 150 por 100 ¿Vale? Y esto da 20 ¿Ok? En todas las botellas de alcohol que vea, lo que verá será el alcohol Que tiene con respecto al total Viene 20%, 25%, 23% En el vino viene un poco porque el vino tiene poco alcohol Pero en la ginebra, el ron y todas esas cosas Pues tienen mucho alcohol y vienen grados mayores El bosca más Pero la concentración La medida que más se usa es la concentración en gramos litros ¿Vale? En gramos litros es muy fácil Gramos litros Gramos de soluto Partido volumen en litro de la disolución Entonces la de antes Sería Concentración en gramos litros Al verter 20 gramos de sal En 400 mililitros de agua Una chorrada Porque sería 20 partido 0,4 ¿Vale? Esto no tiene nada 50 50 gramos litros Eso quiere decir que un gramo Digo un litro de esta disolución Tendría 50 gramos de sal ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más te pueden pedir? Te la piden por ejemplo aquí en kilogramos por metro cúbico ¿Vale? Si fuera en kilogramos por metro cúbico Solo tendría que pasar 20 gramos de kilogramos Y aprovecho Y metro cúbico Un metro cúbico son mil litros ¿Vale? Si tuviera 0,4 litros Por Un metro cúbico son mil litros Cuando te pidan esto Serían por unidades más grandes Porque esto da muy poco Muy poco Muy poco Pero casualmente Da lo mismo ¿Por qué? Porque hay la misma relación Que son mil Mil gramos un kilogramos Mil litros un metro cúbico Entonces la relación es la misma ¿Vale? Lo que si hay un quebranto que tiene la gente Es la diferencia entre concentración y densidad ¿Qué diferencia hay entre la concentración y la densidad? De una disolución Mira, te pongo un ejemplo Concentración Densidad La concentración En la medida del soluto Y la densidad En la medida de la disolución completa Si yo tengo Que he vierto Yo que sé 5 gramos de sal En 80 mililitros de agua ¿Vale? La concentración sería En gramos litro, por ejemplo 5 partido 0,08 Son 62,5 gramos litro Pero de soluto ¿Vale? Ahora La disolución ¿Cómo sería? Pues para la disolución Tengo que dividir Los gramos entre 2 litros Pero De la disolución completa ¿Cuánto peso la disolución? 5 más 80 Peso 65 gramos ¿Vale? Entonces La densidad es la masa Total Entre el volumen En mililitro No en litro ¿Por qué he puesto 80? Porque la densidad Del agua Es 1 ¿Vale? Entonces 80 mililitros Pesa 60 gramos ¿Ok? Y da 1062,5 Eso quiere decir Que un litro Que un litro Pesa 1062 gramos De la disolución Completa Y esto quiere decir Que en un litro De disolución Hay 62,5 gramos De soluto No que pese todo Fíjate Que 62,5 Lo que resta Hasta aquí Hasta aquí ¿Vale? Que sería un litro De agua Que pesa 1000 gramos Eso ahí Eso ahí ¿Vale? 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 ¿Vale?